Estamos a dos semanas de culminar la fase regular del clausura y algunos equipos ya tienen su pase asegurado, mientras que otros todavía siguen en la cuerda floja. Así que quédate conmigo para saber cómo fue la semana 5 de la LLA, porque señoras y señores, ustedes saben, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es El Heraldo. Empezamos con una aguerrida serie en la parte baja de la tabla entre O'Nights y Leviathan. Ambas escuadras necesitaban ganar por primera vez para seguir soñando con la clasificación. En el primer juego, los caballeros fueron más contundentes con las cazadas y los objetivos iniciales, teniendo un control total de los dragones, mientras que Leviathan pudo mantener la diferencia de oro al mínimo, pero esto no se trasladó en mejores peleas, por lo que al final, O'Nights aprovechó su escalado y con un cuadra kill de No Body empezó ganando la serie. En la siguiente partida, el dragón marino salió a la superficie y tuvo un arranque inmejorable con un juego temprano arrollador de la mano de Kiefer y Nothing, quienes junto a Pancake dominaron gran parte del juego. Todo parecía ir muy bien para el dragón, sin embargo, en el minuto 39, el equipo argentino se excedió a la hora de querer terminar y Horus no desaprovechó esta oportunidad para, junto a Nobody, devolverle el aire a O'Nights, quienes un minuto después, en otro grueso error de Leviathan, hicieron una carrera al nexo que les dio la inesperada victoria. Pasemos de la tabla baja a la tabla alta con el enfrentamiento entre Movistar R7 e Infinity, primero y segundo respectivamente. Dos escuadras que nos dieron un auténtico espectáculo. La primera partida no podía haber sido más igualada con un Movistar R7 tomando a los dragones, mientras que Infinity se centraba en darle tiempo a su composición. La paridad pareció romperse a favor del infinito en el minuto 27, cuando Zoen fue clave en una contrainiciación, la cual acabó a favor del conjunto costarricense. Lamentablemente, la dicha duraría poco, ya que siete minutos después, durante el asedio del varón, Seo brilló de sobremanera, llevándose un cuadra kill y el exterminio para Movistar R7, quienes ganarían el primer juego. Esta derrota despertó la furia de los dirigidos por Dai, dándonos un segundo juego totalmente dominador, quedándose con todos los dragones y castigando cada escaramuza y pelea de equipos, gracias a su gran poder de iniciación y daño en área. Fue tan grande el control del juego por parte de Infinity, que ni siquiera los dos robos de varón por parte de Odi cambiaron el curso, por lo que se empató la serie. Ya en el tercer juego, el actual campeón de la LLA no se vino a menos. Todo lo contrario, volvió a tomar las riendas como en la primera partida, gracias principalmente al buen trabajo de Mireu y Seo, quienes no solo tuvieron un juego temprano excelente, sino que además aplastaron en las peleas de equipo. Y aunque Infinity dio pelea, no pudo frenar al pibe argentino, el cual nuevamente se llevó el protagonismo y la victoria para el acoibis. En otros resultados, Estral derrotó a T-Maze por 2-0 y aseguró su entrada a la siguiente etapa, al igual que Six Karma, quien venció a Isurus por el mismo marcador. Y con eso, veamos cómo quedó la tabla de posiciones. Movistar R7 comanda la tabla con 13 puntos, seguidos por Six Karma y Estral con 11, mientras que Infinity cierra el top 4 con 9 puntos. Ya más abajo tenemos a T-Maze con 6, Isurus y O'Night con 3 puntos, mientras que en el fondo, sin puntos, continúa Leviathan. Pasemos a los juegos que se vienen en la semana 6. Six Karma e Infinity se enfrentan en un duelo clave para seguir al acecho del líder Movistar R7. ¿Podrá el infinito frenar la racha de 4 victorias que tiene la Ola Verde? En otros juegos, T-Maze y O'Night deberán ganar si quieren continuar en la pelea por clasificar. Leviathan tiene una última oportunidad en un duro juego contra Estral. Mismo caso para Isurus, quien se enfrentará nada más y nada menos que al líder Movistar R7. Y con eso nos despedimos de la semana 5. No olvides seguirnos en todas las redes sociales para no perderte de ninguna novedad sobre nuestra LLA. Yo soy Lau, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.